En 1972 ya se hablaba de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Casi 40 años después, España sigue sin alcanzar este objetivo y ha retrocedido en su compromiso de lucha contra la pobreza, pasando del 0,51% al 0,4% actual. Si no estás de acuerdo con esta situación y quieres fomentar que tus amigos, familiares o compañeros de trabajo se movilicen en la semana de lucha contra la pobreza y contribuir a conseguir los objetivos de la campaña Pobreza Cero, más y mejor ayuda, reglas comerciales justas y menos deuda externa, te invitamos a que construyas tu propio kit de difusión con la ayuda de los siguientes pasos. Recoge una caja de pizza y tapa su publicidad con papel. Entra en ongawa.org barra en movimiento. Descarga el archivo con el nombre Kit Pobreza Cero. Imprime algunos ejemplares y déjalos en el interior de la caja. Deja la caja en un lugar a la vista de todos en tu universidad u oficina. Cuéntanos los resultados en Facebook. Gracias por ver el video.